El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo ¿Cree usted que Jesucristo puede mentir? El otro no supo qué decir Le dio un golpe a la cara ¿No cree Jesucristo en la Eucaristía? Pero Jesucristo lo dijo, ese es mi cuerpo ¿Puede mentir Jesucristo? No Entonces, y toda la historia cristiana Del siglo I al XXI Siempre ha creído Que el pan eucarístico Consagrado en la Misa Es cuerpo, sangre A la unidad de Cristo En Oriente, en Occidente En todos los países del mundo cristiano Del siglo I al XXI Siempre ha creído esto Pradeció Transmisión de la fe Y si no fuera esto ¿Por qué San Pablo Dice que el que come y bebe El cuerpo del Señor indignamente Come y bebe su propia condenación? ¿Por qué? Significa que es algo más que esto Y además todos los milagros eucarísticos Que conocemos Entonces Esta niña a los cinco años Tapó la boca al hereje El otro día dije a un protestante Usted dije Anda mal Anda en un camino que no es el de Cristo ¿Cómo yo sigo Jesucristo? Evangelio Sí, pero Jesucristo dice Él que no come mi cuerpo No vive mi sangre Es mi vida eterna Usted no tiene sacerdocio No tiene misa No tiene el cuerpo de Cristo Y saque la colisión No tiene vida eterna Sí, pero tenemos el pastor Sí, pero el pastor no es sacerdote La Santa Cena La Santa Cena No es sacerdote El pastor puede tener cualidades humanas Pero no es sacerdote Y al no ser sacerdote No puede No tiene Poder de consagrar el cuerpo del Señor Hace poco también leí Que un negociante Protestante Me enfermó Llamó al pastor Dijo Pastor Soy un grande pecador Pequé Y el otro dice Jesucristo te ha perdonado Sí, dice Pero yo quiero que ustedes me perdonen En nombre de Jesucristo Pues el Jesucristo dio a los apóstoles El poder de perdonar Entonces Si usted lo representa Que este poder Pues van a recibir el Espíritu Santo A quienes perdonan los pecados Quedan perdonados Y el Señor Tiene que ser detenidos ¿Por qué no me perdon esos pecados? Si no puedo Dice No tengo ese poder Entonces llamamos A ese bote católico Llamamos a ese bote católico Padre Yo pequé Quiero perder unos pecados Claro que sí Pero eres protestante ¿Qué debo hacer? A ser de católico Con mucho gusto Entonces Lo instruye Y lo confiesa Le perdona sus pecados Y muere en paz De tranquilidad Entonces los sacramentos Es algo Algo importante Y el sacramento Por excelencia Es la La Santa Misa Todos los sacramentos Giran de la Misa Porque se bautiza Para que pueda recibir El cuerpo de Cristo Porque se confirma Para que se defiende el mal Y pueda recibir El cuerpo de Cristo Porque se confiesa Para que la alma sea digna De su cuerpo de Cristo Porque se hace el sacerdote Para poder consagrar El cuerpo de Cristo Y porque el matrimonio Y para que haya gente Que pueda recibir El cuerpo de Cristo Todo es alrededor Gira alrededor de Cristo Es el centro Es el centro Por eso Por el demonio Lutero dijo De suya en la Misa De suya en la Iglesia Tenía razón De suya en la Misa Taca el corazón El corazón El San Eduardo Rey de Inglaterra Vio en la hostia Al niño Jesús Con rostro sonriente Rodeado De su esplendor celestial Fue el premio De una fe viva Y ardiente Amor a Jesucristo No es necesario pedir esto No pedirlo Pero a veces Dios da Una vez Hubo un milagro Eucarístico En París Toda la gente Fue ver el milagro El rey San Luis No fue Majestad No vas No, no voy Yo creo ¿Para qué voy? Yo creo ¿Sí? San Juan Bosco Solía decir Si queréis Gracias abundantes Visitar Con frecuencia Jesús sacramentado Si queréis Gracias abundantes Visitar Con frecuencia Jesús sacramentado Si queréis Pocas Visitarle Pocas veces Si no queréis Ninguna Gracias de Cristo No vayáis jamás A visitarle Entonces la medida Que uno se hace Como ese Señor Más 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 Recibe Más recibe Grandes Tristezas Allí En una tumba Sin cruz Pero otras Más grandes Sé La de un corazón Sin fe La de un templo Sin Jesús Es un poeta Lope de Vega Que dice esto Grandes Tristezas Allí En una Tumba Sin cruz Pero otras Más grandes Sé La de un corazón Sin fe La de un templo Sin Jesús Un día Un pastor Protestante Vistaba Inglesias antiguas Tenía a su hijito A su lado Estaban Y los niños Son muy filósofos Pregunta 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 Esto que es Esto que es Y esta Esta grande Mesa Ahí de De piedra Que es Es el altar Y que es el altar Para hacer la misa Y que es la misa En la fe católica El sacrificio de la cruz Y esta caja Al arriba Del altar Que es Es el sagrario Y para que sirve Y para poner ahí Jesús Ay que bueno Es la lámpara Y la lámpara Que dice que Jesús Está presente Que bueno Que bueno Salen del templo católico Va un protestante A un pedo Papá Y donde es el altar No tenemos Y donde es el sagrario No tenemos Vamos Jesús no está aquí Dice Vamos Jesús no está aquí Pero tenía 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 razón Entonces El sacrificio De la misa Que los hermanos Ustedes lo saben ya Y el sacrificio De la cruz Son un mismo sacrificio No son dos sacrificios Es el mismo sacrificio Del viernes santo Hecho presente Con la misma eficacia En nuestro provecho De otro modo En la cruz Se trajo La sangre de Cristo Si No estamos ahí Y esta Muerte de Cristo En la cruz Mereció la salvación Para todos los hombres Pero hace falta Aplicar esto A las almas Mediante los sacramentos Y hacerla presente Para que nosotros Saquemos provecho Entonces cuando usted Está en la misa Es como si estuviera Delante de la cruz De Cristo Y el viernes santo Al lado de la virgencita De San Juan Y de la Magdalena Ni más ni menos Y la sangre de Cristo Clama por nosotros La sangre de Cristo En la misa De un cierto modo Nos gocía Si estamos en el buen camino Para protegernos Hacen avanzar Si tenemos el mal Para jalarnos A la conversión Por eso el que dice Ya pequeño voy a misa No rezo Está muy equivocado Tiene que rezar Y pedir Y ir Y suplicar Para alcanzar La gracia de la conversión Humanamente hablando Si uno está en pecado No puede salir del pecado Imposible Hacer falta Una gracia de Dios Una ayuda de Dios Que venga Mover la voluntad Y llevarlo Al Al confesionario Para recibir la absolución De sus pecados Una persona Cae en un pozo profundo O se rompe la columna No puede No puede salir Hace falta Que grite Socorro Y después Que cuando Hacen bajar la cuerda Tiene el que Colabore Para amarrarse Para llevarlo ¿Cuántas veces La gracia llega Y son después? Después Pero después no es mío Lo único La única hora Que tengo de vida Es este momento Esta hora Mañana no existe Ayer ni ya no existe Dios nos da Por gotitas Por segundo el tiempo Entonces La misa El sacrificio de la cruz Y de la misa Es el mismo sacrificio En la misa Es ofrecido a Dios Padre El mismo Jesús Que se ofreció En la cruz Pero se ofrece De un modo distinto Ya que en la cruz Hubo derramamiento De sangre En el altar Se sacrifica Sin derramamiento De sangre Y se anonada Místicamente Por misterio Por ministerio Del sacerdote Entonces Cristo mediante El sacerdote Realmente Ofrece su vida Su sangre A Dios Padre En nuestro provecho Y la sangre de Cristo Clama por nosotros De hecho En la misa Hay dos sacerdotes El sacerdote principal Que es Cristo Y el instrumento Que es Cristo Cuando yo Como sacerdote Consagro el cuerpo De Cristo No digo Este es el cuerpo De Cristo Y este es mi cuerpo Es mi sangre En este momento Jesús Usa al sacerdote Con sus palabras Para Él Consagrar Este pan Y este vino En su En su En su Cuerpo Sangre De esta forma El sacrificio De la misa Es sustancialmente El mismo Que el de la cruz En cuanto Que el mismo Jesús Que se ofreció En la cruz Es el que se ofrece Por mano De los sacerdotes Sus ministros Sobre nuestros Altares La santa misa No es una pura Y simple Conmemoración De la pasión Y muerte Sino es un sacrificio Propio Y verdadero Por el que El sumo sacerdote Jesucristo Mediante su Inmolación Incluenta Repite Lo que una vez Hizo En la cruz Ofreciéndose Enteramente Al padre Como víctima Gratísima Entonces aquí El papa Pío XII En su famosa En siglo Mediator Deis Sobre la liturgia Dice La misa No es una pura Y simple Conmemoración De la pasión Y muerte De Jesucristo Ese es protestante Es teatro No No es este La misa Dice el papa Es un Verdadero Y propio Sacrificio Por el que El sumo sacerdote Mediante su Inmolación Incluenta No sangrienta Repite Lo que una vez Hizo En la cruz Ofreciéndose A Dios Padre Entonces una vez Dio su vida Pero los frutos Lo denamos Cada vez Por nosotros Por ejemplo Una persona No sé quién Inventó La aspirina Dice Aspirina Una medicina Aunque muerto Sigue todavía Sigue Siendo el sacrificio De la misa El mismo sacrificio De la calvario Sus fines Son también Idénticos En la cruz Se efectuó Un sacrificio De alabanza A Dios Alabar a Dios Del mismo modo En la santa misa Los miembros Se unen En sacrificio Eucarístico De alabanza A su Cabeza Divina Y con él Con los ángeles Y los arcángeles Cantan a Dios Perennes Alabanzas Dando al Padre Impotente Todo honor Y toda gloria Eso también lo dice Pio II En el sacco Mediator Entonces Es un cántico De alabanza También tiene Un fin eucarístico De acción De gracias Puesto que Solamente Jesús Hijo Predilecto Del Padre Pudo dar Gracias Con pleno Conocimiento Del amor Del Padre Hacia los hombres Nunca podemos Agradecer Agradecer A nuestro Señor Sino por Mediante el sacrificio De su Hijo Entonces cuando Ofrecemos la misa Cuando ofrecemos la misa Y bien ofrecemos A Dios Padre Lo mejor que podemos Darle Lo mejor Ahora solamente Hablan de Eucaristía No es completo No es completo Es sacrificio De alabanza Es sacrificio Eucarístico Es sacrificio Expiatorio 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 Y propiciatorio No es solamente Acción de gracias Hay más Hay más Y precisamente Este más Es lo que les gusta A los protestantes Hay más La misa Si es También Sacrificio Eucarístico Puesto que Solamente Jesucristo Hijo Predilecto Del Padre Pudo dar Gracias Con pleno Conocimiento Del amor Del Padre Hacia los hombres También Hay otros Dos fines La misa Es un sacrificio Expiatorio Expia nuestros Pecados Paga las Las deudas Y propiciatorio Hace Dios Favorable Por nuestros Pecados Solo el Señor Puede satisfacer De verdad A Dios Padre Por los pecados De los hombres Por eso Esta maravillosa Oración Del ofertorio Recibe Dios Padre Santo Este enocrado Hostia Que yo indigno Siervo Dios te ofrezca Dios Mío Vivo Por mis Innumerables Pecados Ofensas Negligencias Necesas Mías Y por todos Los seres Aquí presentes Y por todos Los seres Que sean Vivos Y difuntos Para aquí A mí A Dios Para la salvación Eterna Amén Amén